Música Música Estamos grabando ¡A las redes se van a ir, a las redes se van a ir! A las redes se van a ir Miren lo que hacen Miren lo tienen una piedad A mi hijo no me lo pueden sacar A mi hijo no me lo pueden sacar Son mis hijos No, son mis hijos Son mis hijos A las redes se van a ir A una casa de pobres se vienen a meter Hueón ¡Sale, sale, sale! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ven a cañar a la puta caja! ¡Ole, como les pones en el malo! ¡Comen el malo, loco! ¡Miren! ¡Miren los malos! ¡Miren los malos! ¡Miren los malos los malos! ¡Miren! ¡Miren, mira, mira! ¡Como se los malos, hueón! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren los malos! ¡Miren los malos! no no en ese alto m el